En la previa del duelo ante Bolívar por la Copa Libertadores, Colo Colo vivió un escándalo. Aníbal Mosa fue detenido por agredir al intendente de la región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, según informó el parte policial. Luego de tres horas, el presidente de Blanco y Negro quedó en libertad, a la espera de una citación del Ministerio Público, Bolívar V.S. Colo Colo, formación, día, horario y TV que sucedió durante la noche en Calama, existen, hasta el momento, dos versiones. Primero, la policía envió un comunicado de prensa para intentar aclarar el hecho. La Central de Comunicaciones de Carabineros recibe un llamado telefónico por parte del ayudante del intendente regional de Antofagasta, señor Marco Díaz Muñoz, quien señala que dicha autoridad fue agredida al interior del Hotel Diego de Almagro en la ciudad de Calama. Con estos antecedentes, Carabineros se traslada al lugar, verificando la situación, denunciando al intendente que, mientras se encontraba realizando la actividad de registro en el hotel, en primera instancia fue agredido verbalmente por el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosas Més quien, según la primera información, se encontraba en estado de ebriedad. Luego de ello, la autoridad gubernamental, con la finalidad de evitar cualquier situación, se traslada hasta el ascensor del hotel, siendo seguido por el señor Mosa. Al tomar su teléfono el intendente, con la intención de efectuar una llamada, comenzó a recibir empujones intimidantes por parte del señor Mosa, retirándolo del ascensor. ¿Qué dice Mosa ante esta acusación? El directivo habló luego y dio también su verdad. Fue un tema menor que ocurrió en el ascensor del hotel, a eso de las 12 de la noche, cuando estaba junto a Fernando Monsalve, presidente del CSD Colo Colo. De pronto, entra un señor muy abruptamente al ascensor. No sabíamos quién era, y ahí se produjo una pequeña discusión, después aparecieron unos carabineros en mi habitación, tuve que ir a la comisaría, no entendí nunca qué había pasado, y siento que es un abuso de poder contra mi persona, no tenía idea que era el intendente. Él entró rápido al ascensor y pensé que era algún barrista que iba a armar alguna polémica, después nos enteramos que era el intendente. Gracias. 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 Gracias.